¡Cubia! 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 Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer En tu interior me alabó bajo la lluvia los sols ¡Cubia! 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 Y cuando llegaste a mi casa me dijiste loco Estás montado, yo no te quiero ¡Cubia! ¡Cubia! Y te seguiré esperando hasta que toque el cupido musical de Ángel Basilio Jr. ¡El sabor! ¡Vamos a bailar! Cuando me encuentras en pereba por la lluvia dos horas ¿Cómo dice? ¿Cómo dice mil horas? Y como un perro Y cuando me digas de mentiras no me digas de loco Estás mojado, ya no te quiero En el cielo Pues ya soy de una estrella Una estrella roja que todo se lo imagina Si te preguntan Que loco Estás mojado, ya no te quiero Ya, ya, ya no te quiero Ya, ya! Y, ya, 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 no te quiero imputando